Vengan a reír y a disfrutar De nuestra querida pizzería Los recibirán con gran emoción Los animatrónicos dando su show Pueden compartir con felicidad Un ambiente lleno de alegría Tan perfecto para ejecutar Mi diabólica y maligna ilusión Llega la noche y desconoces Mis intenciones oscuras mientras se cose Entre las sombras el plan para que destroce Aquellos niños que pegan por puro goce no serán Los mataré con mucha técnica Haré que sufran todas mis débiles víctimas De nada servirán sus lágrimas patéticas Tan solo llenarán esta pintura tétrica Hoy los muñecos del terror Regresaron con rencor Para asesinar a todos los que vengan a jugar Cinco noches de dolor Y de desesperación Las que pasará sumido en la completa oscuridad Las sospechas soy ya Las bellas son como bellas que Sé que pronto me alcanzarán Más no pensaba que de la nada Mi despiadada idea me iba a traicionar Atrapado en este cutre traje Esperando el día en el que sus cuerpos traje Son las almas de los niños y el rancor salvaje Que me hicieron perecer en este gris viaje No hay forma de escapar si puedes Lucha todo lo posible pues te sigue Freddy Chica y Bonnie esperan que te caigas en sus redes Mientras Foxy solo quiere desgarrar tu carne Hoy los muñecos del terror Regresaron con rencor Para asesinar a todos los que vengan a jugar Cinco noches de dolor Y de desesperación Las que pasará sumido en la completa oscuridad Puedo ver tu miedo por las cámaras Y entender que tan solo pretendes huir Esta vez seguramente vas a morir Pero sigue jugando Nos vamos a divertir Hoy los muñecos del terror Regresaron con rencor Para asesinar a todos los que vengan a jugar Cinco noches de dolor Y de desesperación Las que pasará sumido en la completa oscuridad La picturesquilla Una parte oscuridad Y de desesperación Una parte oscuridad No te dejant Não te esper ann比e La intensidad De desesperación Seja En ago Oscuridad B